Hay que poner fin a la situación en la que se encuentra la cuenca del Segura debido a la gran sequía causada por el calor. El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra, participó en Murcia en una reunión esta misma mañana de la Mesa de Agua, convocada y presidida por el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en la que se han analizado las medidas adoptadas para paliar los problemas de escasez de agua derivados de la situación de sequía por la que atraviesa toda la cuenca del Segura. Saavedra ha destacado que el Ministerio, para paliar esta falta de agua en la cuenca, ya ha declarado de emergencia un total de 21 actuaciones en esta demarcación por un importe total de 29,2 millones de euros, es decir, el 97,2% de la inversión total prevista en el Real Decreto Ley. En 15 de estas actuaciones de emergencia han comenzado ya los trabajos y así lo ha hecho público el secretario de Estado destacando que ya se han suscrito las actas de inicio en las obras de la tubería principal de conducción de agua desalinizada al Valle de Guadalentín en el término municipal de Lorca y Totana. Gracias. Gracias. Gracias.